Ratificando su compromiso con la educación del Cesar, el gobernador Luis Alberto Monsalvo entregó la noche de este martes un parte de tranquilidad a padres de familia y estudiantes al garantizar la matrícula cero en la Universidad Popular del Cesar UPC y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD este semestre en el departamento. Lo que queremos compartir con los padres de familia y con la juventud del Cesar es que gracias al respaldo que hemos recibido del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional junto al esfuerzo de la universidad y la gobernación del Cesar aportando recursos, hoy podemos darle el parte de tranquilidad a esos padres de familia que están buscando recursos para pagar la matrícula universitaria y decirles que vamos a tener matrícula cero este semestre también. Al mismo tiempo hemos comprometido a la bancada de parlamentarios porque creemos que llegó el momento en que debemos comenzar a analizar la posibilidad de que la gratuidad llegue a la educación superior para que los jóvenes de escasos recursos puedan acceder de forma gratuita a las universidades. En esa línea queremos movernos, sabemos que se ha avanzado en la educación gratuita para los jóvenes de la primaria básica y media, pero que necesariamente tenemos que apostarle a que la educación superior también pueda ser gratuita para los jóvenes de escasos recursos. Y eso es lo que hemos decidido en reuniones previas que hemos tenido con la bancada de parlamentarios. El mandatario entregó la buena noticia al Cesar de que con un aporte de 2.600 millones de la administración departamental y la ayuda del Gobierno Nacional, habrá gratuidad en la matrícula para los estudiantes de los niveles socioeconómicos 1 y 2 del CISBEN. Y bueno, adicionalmente hoy tenemos 8.400 millones de pesos de PDCESAR, tenemos 2.600 millones de pesos adicionales para gratuidad y le vamos a también hacer, vamos a hacer el día de hoy mención de 2.000 millones de pesos adicionales que colocamos a través de la estampilla Pro Universidad, que recauda la gobernación a través de toda la obra pública y que fue una ordenanza del orden departamental que dispuso recursos adicionales para poder apoyar a la universidad y esos también son recursos muy valiosos que hacen parte del aporte que la gobernación le brinda a la Universidad Popular del Cesar. Y cargado de noticias positivas, el gobernador Monsalvo anunció además un aporte del Gobierno, lo hacemos mejor, de 8.400 millones para becas universitarias. Hasta el día de hoy, con los recursos de PDCESAR que son 8.400 millones, hemos financiado hasta un 60 y 70% de las matrículas universitarias y que eso nos invita a que busquemos la forma de tener un 30% o un 40% de recursos adicionales y por eso va a ser importante que se mejore la tipología, porque en este caso en particular los recursos que se le gira por cada estudiante atendido a la Universidad Popular del Cesar, lo que evidenciamos es que hay un trecho por recorrer que va a estar relacionado a las certificaciones académicas de calidad de la universidad para que el ministerio nos pueda girar más recursos, de tal forma que parte de nuestras prioridades van a estar enfocadas a lograr la certificación de los programas. representando a los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, en este momento, el día de ayer, sostuvimos una reunión con el rector de la universidad, donde se nos informó que los recursos que se han suministrado hasta el momento por parte del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, asimismo por parte del Gobierno Departamental, alcanzan a cubrir una totalidad de 12.000 estudiantes, que son las solicitudes de beca que hay en el CISBEN nivel 1 y 2. Pero en este momento hay más estudiantes en la universidad que probablemente no alcanzan a ser beneficiados con este descuento de la matrícula 0. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.